Sin el más mínimo respeto por la casa de Dios, un ladrón se robó las limosnas de una iglesia ubicada en Bell Gardens y ahora la policía lo está buscando. Bueno, José Luis Muñoz tiene los detalles y las imágenes. Buenas tardes, José Luis. Vamos contigo. Adelante. Abel, Priscila, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Al parecer es sospechoso. No respetó las leyes de Dios que dicen no robar. Y tampoco respetó la casa del señor y menos a las autoridades porque el departamento de policía se encuentra cruzando la calle. Las cámaras de seguridad de la iglesia Santa Gertrudis captaron en video a un hombre hispano aparentemente rezando piadosamente ante el altar de la Virgen de Guadalupe, pero su actitud no era más que una estrategia. El sospechoso pretendía estar orando, miraba a sus alrededores, tomó la caja de donaciones, sacó el contenido y lo puso en sus bolsillos. El dinero era destinado para los pobres, dijo el teniente Dennis Timmons. Se me hace de muy mal gusto y muy mala manera de venir a la casa de Dios, de venir a un lugar santo a robar. El sacrílego robo ocurrió el día 15 de junio al mediodía en la iglesia Santa Gertrudis, ubicada en la cuadra 7000 de la calle Garfield. El ladrón fue descrito como un hombre hispano de 5'8 de estatura, 160 libras de peso, cabeza rapada. Yo miré al hombre, un hombre alto y poco pelo de ese con una mochila aquí atrás y una bolsa aquí cargando. Lo que más indignó a los feligreses como el señor Edilberto Osuna es la reverencia que el sospechoso realizó antes de partir con el botín. Todavía va y se persina ahí en el Santísimo, es lo único que yo vi. Hemos recibido la llamada de varias personas diciendo que podrían conocer el paradero del sospechoso. Estamos revisando esa evidencia. La policía piensa que el sospechoso podría ser un indigente del área. Si usted lo reconoce, puede llamar a este teléfono 562-843-4031. Ese es todo mi reporte desde Bell Gardens, José Luis Muñoz. Regreso con ustedes al estudio. Gracias por la información, José Luis. Buena tarde.